SONÍ Uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu ¡Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah! SONÍ Peque, bomba por la teque T mache tu peque Tu sabes que quiere comida Me le crees que Toma por la teque Tu sabes qué peque Nos tenemos de teque Dame la que leque Tu sabes que es la que leque Tu sabes que quiere comida Dame la que leque Tu sabes que es la que leque Lo tipo de te pongo a morir de frir de Tu sabes que es la que leque 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 Tu sabes que es la que leque